Humanos compatriotas, compatriotos y compatriotes, esto es un escándalo. Escándalo, es un escándalo. Compatriotas, resulta que los chayoteros... ¿Quiénes son los chayoteros? Los chayoteros son los miembros de la prensa, periodistas, columnistas, conductores de noticieros que reciben dinero de políticos o de empresas para decir lo que los políticos y las empresas quieren. El chayote es el dinero, o sea, esos son los chayoteros. Quiero dejarlo claro, compas, porque hace unos días salí con una amiga y esta amiga me platicó Fíjate que voy a salir, que me voy a platicar con el maca. Ay, ay, ¿por qué te juntas con chayoteros? Eso me platicó mi amiga, porque les dijo a su círculo de que me iba a ver y le dijeron que yo era un chayotero. Y ya le expliqué a mi amiga, no, 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 yo no soy chayotero. Si yo fuera chayotero, aceptaría dinero del gobierno que no me da nada, ni un centavo. De hecho, les cago a los de Morena, a las autoridades, ya vi. El asunto es de que yo no recibo ni un peso. Si recibiera dinero del gobierno o de algún partido político o de alguna empresa para decir ciertas cosas, ahí sí soy un chayotero. Pero yo no soy chayotero. Los verdaderos chayoteros es la prensa que se la pasa golpeteando a López Obrador. ¿Por qué? Porque empresas y políticos, porque empresas y políticos le dan dinero, o sea, el chayote, a estos periodistas. Por lo tanto, chayoteros. Espero ya haya quedado claro, compas. El asunto es que, escándalo, hoy salió la noticia, en la mañanera, compas, Pablo Gómez, el presidente de la UIF, pobrecito, apenas se podía parar de la silla, recién operado. Se afiguraba que iba a aventar las puntadas ahí mismo en la mañanera. Ana Elizabeth García Vilches iba a querer una puntada en el ojo. Au, au, compatriotas, resultó que desde Estados Unidos, en Delaware, en esa ciudad, pues de ahí salen pagos para Loret de Mola, para Broso, para Denise Dresser. Compatriotas, estamos viendo que básicamente Estados Unidos tiene mucho que ver con esta prensa corrupta que se la pasa mintiendo, cómo respiran, cómo parpadean, cómo su existencia. Compatriotas, te voy a hablar de esto, esto es un escándalo. Obviamente, tú que eres pueblo informado, no sé por qué me ves, por las tonterías que digo, ¿verdad? Porque de vez en cuando te enseño el nípol, yo creo es por eso. Pero, compas, tú que eres una persona inteligente e informada, ya lo sabes. Si te lo cuento, compas, es para confirmarlo, para contarte si no lo sabes y esparcir la palabra. No la mía, ¿quién soy? ¿Sacerdote? No. Esparcir la idea, esta información, esparcir la información, compatriotas, porque de nada sirve tener la información si no la compartimos. ¿De qué sirve de que tú seas muy inteligente si no compartes tu inteligencia? Es lo mismo con la información. Si la tenemos, tenemos que compartirla. Y lo que yo te exhorto a que hagamos es de que todo el pueblo debe de saber de que desde Estados Unidos, Delaware, le mandan millones de pesos a estos comentócratas, Denise Dresser, Lore de Mola, Broso, compas, compatriotas. Qué triste saber que el trasero de Broso cuesta nueve millones de pesos. Si a mí me caen diez millones de pesos, le voy a echar una llamada a Broso. Broso, tengo diez millones de pesos, te los doy, habla bien de mí. Y Broso, ja, 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 huevo. Macalaquech es el mejor youtuber de México. ¡Órale! Diez millones de pesos le cuesta el traserito a Víctor Trujillo. El trasero de Víctor Trujillo es tan nivel que el de las Kardashian. No se crean, no se crean. Las Kardashian le entregan el orto gratis a la gente si es afroamericana. Un saludo a mi Kaina West. Qué buena música hace, a pesar de que sufra de sus facultades mentales. Compatriotas, te voy a hablar de esto. Ve dejando tu like. Es el tercer video del día. Que no digan que el Maca no trabaja porque sí trabajo. Compatriotas, deja tu like. Suscríbete si no lo has hecho. Ayer se me suscribieron dos personas. ¿Se acuerdan en videos pasados que te digo? Ayer se me suscribieron quinientas. Ayer se me suscribieron trescientas personas. Ayer se me suscribieron dos. Compatriotas, dile a alguien que se suscriba a mi canal y esparcir la palabra. Jesús Ramírez Cuevas, que es el encargado de la comunicación allá en Palacio. Ustedes saben, este sujeto que tarda en poner lo que AMLO le pide. Porque está distraído ahí, no sé qué haciendo. Ya no voy a decir que traga pepino porque varios de ustedes se ofenden. No es mi intención. Es una manera de decir que estás distraído. Estás tragando pepino. Estás distraído. Pero bueno, ya no voy a decir eso porque algunos de ustedes piensan que tiene connotaciones eróticas. Y no es por ahí. Conotaciones son muy eróticas. No es por ahí. Compatriotas, Jesús Ramírez Cuevas dice, La UIF investiga los recursos públicos recibidos por empresas que financian a Latinus. Esto es grave, compas. Rastreo pagos a colaboradores desde Delaware, Estados Unidos. Carlos Loret por 12 millones. A Víctor Trujillo, 9.5 millones. Lorenzo Córdoba, un milloncito. Silva Gerson, un milloncito. La ridícula de este gárgola vejentada de Denise Dresser, 624 mil pesos. Los compatriotas, si vieron la mañanera de hoy, Pablo Gómez, antes de que se le reventaran los puntos de la operación, dijo de que según eso las leyes mexicanas no pueden perseguir pagos del extranjero. O sea, básicamente la derecha dejaron las leyes listas para que los periodistas recibieran dinero del extranjero y el gobierno mexicano no pudiera investigar. Eso dijo Pablo Gómez. Hoy en la mañanera, que el PRI y el PAN, gobiernos pasados, sacaron leyes malinchistas. O sea, si vienen pagos turbios de México a mexicanos periodistas, no se investiga. Si vienen pagos de Estados Unidos a periodistas en México, no se puede investigar. O sea, compatriotas, por eso Latinus manda, le paga a los empleados desde Estados Unidos. Porque según eso el gobierno mexicano no puede investigar eso porque viene de Estados Unidos. Fíjense cómo de manera disquiastuta esta prensa chayotera se blindó para que no los investigaran haciendo que les paguen desde Estados Unidos. Porque por alguna extraña enferma razón, México decidió que no investiguemos los pagos de Estados Unidos. El lavadero de dinero, compatriotas, por eso los criminales compran casas de millones de pesos y de millones de dólares y carros y lujos. ¿Por qué? Porque el dinero viene de allá y el gobierno mexicano no puede investigar el dinero que viene de Estados Unidos para acá. ¿Qué tontería es esa? ¿Qué tontería es esa, compatriotas? Aquí está la prueba, miren. Aquí está la gráfica. Pagos del 2020 al 2024. La cantidad de traseros periodísticos comprados. Les debería de dar vergüenza. Todavía de que le dan la espalda, traicionan al pueblo mexicano. Todavía se hacen los astutos recibiendo pagos desde Estados Unidos. Compatriotas, aquí está la gráfica. Carlos Loret de Mola, cinco millones de pesos de una empresa de sabe dónde. Cuatro millones de pesos de otra empresa. Y de Latinus, miren, todo lo que recibe. Total, 27 millones de pesos ha recibido Loret de Mola desde el 2020. Lorenzo Córdoba, Fernando del Collado Cuevas, Jesús Silva Gersog, Denise Eugenia Adres. Se llama Eugenia. Denise Dresser se llama Eugenia. De hoy en adelante, no hay que decirle Denise. Es Eugenia Dresser. Porque así son de malinchistas. Se escucha más bonito Denise que Eugenia, ¿verdad? De hoy en adelante es la gárgola Eugenia Dresser. Compatriotas, María Scherer Ibarra, la hija de Julio Scherer. Compatriota, aquí hay más basuras. Claudia Bárbara, Paulina Victoria, Producciones Artísticas, Rebel, Guillermo. Y hay más nombres. Compatriotas, esto es terriblemente grave. Jesús Ramírez Cuevas lo está poniendo la gráfica, compatriotas. Miren nada más. La UIF de Pablo Gómez investiga los recursos públicos recibidos por empresas que financian Latinus. Rastreó pagos a colaboradores desde Delaware. Y Pablo Gómez, si viste hoy en la mañanera, explicó que el gobierno mexicano no puede investigar esto porque vienen desde Estados Unidos y México no puede investigar esto. ¿Quién puso esa ley? México. Compatriotas, esto es ridículo. El PRI y el PAN blindó a estos periodistas para que recibieran dinero y no se pudiera investigar porque viene de Delaware. Delaware, una mafia criminal, compas, un lavado de dinero espantoso. Y esta es la punta del iceberg, compa. Lo que podemos ver por encimita porque se expone mucho la prensa corrupta. Pero imagínate los millonarios, el narco que lava su dinero, compas. Esto es lo que usan. Esto es escandaloso. Dice Genaro Villamil. Presenta Pablo Gómez la lista del pago de colaboradores de Latinus, incluyendo a Loret de Mola, que se realiza desde la empresa que opera en Delaware entre el 2020 y 2024. Compatriotas, así el asunto. Escuchemos cómo le explica el propio Pablo Gómez, que a mí me dio nervios verlo porque se ve que sí estaba enfermo. Estaba recién operado. Se notó que creo que atrás se le veía todavía el catéter, compa. El catéter, ahí todavía lo otro ya colgando, compas. Veamos lo que dijo Pablo Gómez. Escucha, deja tu like, suscríbete, comenta. Es algo así, como la única zona, es algo así, como la única zona de paraíso. Paraíso fiscal, financiero, lavador de dinero, en el territorio continental de los Estados Unidos. País que tiene sus paraísos, pero fuera, en el medio del océano. El único que está dentro, territorialmente hablando, es Delaware. Compatriotas, esto tiene que ir a hacer un debate grande. Estados Unidos presta su territorio para lavar dinero, que es Delaware, a los mafiosos de México. Y obviamente, si los gringos lo dejan pasar, si son los más grandes lavadores de dinero. De hecho, la cantidad de miles de millones de dólares que están lavando en Ucrania. ¿Ustedes piensan que Estados Unidos manda miles de millones de dólares a Ucrania, día gratis? Están lavando dinero. Básicamente, Ucrania es la más grande lavadora del planeta. Y obviamente, los gringos tienen su propio lugar donde lavar, Delaware. Y de ahí salen los pagos a la hora de mola. Todo es muy sencillo, todo es muy claro. Debe haber una investigación más grande, compas. Pero no se va a poder, porque ¿quiénes son los responsables de todo esto? Los que ponen tierra fértil para lavar el dinero. Estados Unidos. Y Estados Unidos. Si México la hace de pedo, Estados Unidos nada más le haría. ¿Qué? No te metas en esto, cállate. Eso haría Estados Unidos, básicamente. Sigamos viendo. Deja tu like. Este es el tercer video del día. Chécalos de ayer también. Continental de los Estados Unidos. País que tiene sus paraísos, pero fuera. En el medio del océano, ¿no? El único que está dentro, territorialmente hablando, es Delaware. Entonces, es un problema tener información. Sin embargo, se han obtenido informaciones a través de inteligencia financiera de otros países. Y la hemos comprobado con las informaciones que nos dan, como inusuales, los bancos mexicanos y Checa. Estamos entonces averiguando si el dueño es el mismo o no. Eso no lo hemos podido comprobar. Porque los registros de propiedad en Delaware son muy opacos y no están a disposición del público. Es difícil conseguirlo. Si se dan cuenta cómo Estados Unidos tiene las manos metidas completamente dentro de la derecha mexicana. Desde hace cuantos años yo te digo que Estados Unidos básicamente le dice a la derecha mexicana qué hacer. Esta es otra de las más grandes pruebas, compatriotas. Estados Unidos quiere hacer golpe blando en México. Abusados, compatriotas. A todos los compatriotas que me ven y que viven en Estados Unidos. No caigan en el juego gringo de demócratas republicanos. Yo ya vi a muchos mexicanos que soy demócrata, soy república. Cállate el hocico, compa. Ese país, Estados Unidos, le está metiendo el pie a tu familia en México. No caigas en el juego este de que soy demócrata. Yo apoyo a Trump. Yo apoyo a Biden. Dicen, cállate infeliz. Apoya tú a tu país, México. No caigas en el juego este diabólico de los Estados Unidos. Si quieres meter, si tú como 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 paisano en Estados Unidos quieres meterte en la política de Estados Unidos, invéntate otro partido. Inventa un partido. Apoya a los grupos, a las células socialistas que están en Estados Unidos que apenas están haciendo. Porque el de borras y republicanos es la misma basura. Sigamos viendo, compatriotas. Esto es terrible. Pero pues ya sabía, lo estamos confirmando estas cosas, pero ya lo sabíamos. Los países, y la hemos comprobado con las informaciones que nos dan, como inusuales, los bancos mexicanos y checa. Estamos entonces averiguando si el dueño es el mismo o no. Eso no lo hemos podido comprobar. Porque los registros de propiedad en Delaware son muy opacos y no están a disposición del público. Es difícil conseguirlos. Pero bueno, vamos a hacer la lucha. Estamos obligados a saber de quién es el dinero. Compatriotas, ¿de quién es el dinero que le pagan a estos gatazos de Loret y Broso? Compatriotas, así el asunto. ¿Tú qué demonios opinas? Este, dice aquí, a los colaboradores se les paga desde la cuenta de Delaware. El dinero viene de arcas públicas, pero no para servicios periodísticos, sino medicinas. Se ve la triangulación entre empresas del mismo dueño, compatriotas. Así el asunto. ¿Tú qué demonios opinas? De las actividades administrativas que lleva a cabo la Unidad de Inteligencia Financiera, ninguna corresponde con el señor Carlos Loret de Mora. Eso ya quedó claro, compas. Loret de Mora simplemente es un gato que usa la derecha y la injerencia de Estados Unidos. Compatriota, así el asunto. AMLO tiene el derecho hasta de llamarle al embajador de Estados Unidos en México. ¿Cómo se llama este güerito de sombrero? Olvidé el nombre. Pero el embajador de Estados Unidos en México, deben de llamarlo y que dé una explicación, compa. O que haga paro en la investigación. En Delaware, donde se permite lavar dinero en Estados Unidos, así de manera descarada, llegan los pagos a estos basuras, compa, de derecha en México. Compatriotas, lo bueno que esto ya se está destapando poco a poco el pueblo mexicano, pues ya se va dando cuenta de que toda la prensa mexicana es también usada por los gringos. Exactamente, los que hacen golpes de Estados en otros países, los que manipulan a toda la Unión Europea, compas, no puede ser. Compatriotas, comparte este video, deja tu like, suscríbete a este canal. No estoy aquí de a gratis, me apoyas mucho si comentas, si dejas tu like. Son los nutrientes del video, es tu propina, dame propina, infeliz. Deja tu like, comenta. Y si le dices a algún patriota que se suscriba a mi canal, pues más, más chido, más chín. Comparte este video, deja tu like, suscríbete a la izquierda. Adiós.